Una vez más la Universidad de los Andes avanza con la formación de las nuevas áreas del saber, en esta ocasión con otra corte del diplomado en redes sociales, el cual culminó con la entrega de certificados que se cumplió en la mañana de este martes. La escala positiva tiene que ver con lo que ocurre en el mundo moderno, en el mundo de hoy. En el mundo de hoy la gente está preocupada por cómo resolver un problema de comunicación, un problema de información a través de las redes, cómo comunicarse con tu familia, pero no sólo eso, cómo comunicarte con una organización o cómo hacer dinero, cómo hacer negocio utilizando las redes sociales. Bueno, nuevamente vemos a la gente de la Facultad de Ingeniería con la organización de un curso de este tipo, van en su novena corte, lo cual demuestra una estabilidad importante. Se trata de 33 egresados de este diplomado que ya cuenta con un importante prestigio dentro de la comunidad de social medias y reconocimiento internacional que permite abrir más oportunidades. Ya tenemos más de 200 egresados, algo que ha dado también a la ciudad profesionales formados en el área del manejo de social media. Desde ya los quiero invitar, la próxima corte va a ser en marzo del 2019, las prescripciones salen a finales de enero, principios de febrero, y en la décima corte haremos una corte de actualización junto a los egresados de las cortes anteriores y todos los profesores que han asistido al diplomado. La idea es hacer una serie de workshops donde estaremos actualizando acerca de los temas, de los módulos que vemos en el diplomado, páginas web, marketing digital, redes sociales en tendencias, entre otros temas relevantes. Los fundamentos, las bases son muy necesarias para que uno se desempeñe mucho mejor, no solo en su marca personal, que ahora sé más o menos diferenciar, sino si necesitamos en algún momento demostrar o vivir o hacer un emprendimiento en el área, pues nos capacita de la mejor manera. Tienen la expectativa de seguir siendo referencia y una herramienta importante, que sea de manera integral en las diferentes áreas del conocimiento. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.